En política es necesario que te digan la verdad, porque es tan grave como que un médico no te diga tu diagnóstico. Si te van a recomendar unas determinadas medicinas y resulta que el diagnóstico es equivocado, pues es un fracaso. Entonces, los ciudadanos necesitamos constantemente tener datos sobre la gestión que llevan a cabo las autoridades políticas. Y normalmente estamos llegando a un momento en el que lo que para mí sería la verdadera evaluación de la gestión se ha sustituido por discursos absolutamente agresivos en el que la deformación de la realidad o la mentira toma un protagonismo peligroso.